Seguimos en esta fiesta colorida para la comunidad LGBT y me encuentro con dos grandes amigas, ¿tu nombre? Vanessa Vanessa y? Paola Paola, ¿pareja? Uy, ¿hace cuánto? Hace año y medio Ah bueno, una pregunta niñas, ¿qué tanto les gusta el cine con temática LGBT? Me gusta verlo, sí, pues no conozco mucho, pero las películas que he visto me han gustado bastante Ah bueno, ¿y tú tienes así el nombre de alguna película con temática LGBT que la tengas en la cabeza? Yo me llamo Javier o algo así, es una que salió hace poquito de un muchacho que se está descubriendo la sexualidad y muestra su sexualidad al mundo y todo Ah bueno, entonces les tengo el super plan porque es un plan para ir en pareja El festival de cine LGBT que se llama Diverso Cinema va a estar en Cartagena del 17 al 20 de agosto Invitadísimas, pueden seguirnos en las redes sociales de Diverso Cinema para que vayan Listo Y un saludo a toda la gente de Diverso Cinema que nos está mirando Un saludo a todos y todas ¿Y tú? Igual que pasen un día lindo Vale Y que te disfruten la marcha Sí, obvio Entonces ya saben, a disfrutarnos de la marcha con todo el juicio del mundo porque esta es una fiesta de orgullo para toda la comunidad LGBT